Este mes en Coto cumplimos 49 años. ¿49? ¿Cómo yo? Casi milenio. Y vamos a sortear mil changuitos de 15.000 pesos cada uno, Marley. Son 15 millones de pesos. Este año tiramos toda la carne al asador. Y además queremos una celebridad joven, pero con trayectoria, mundo, carisma y muchísimos seguidores. Soy yo. En realidad estamos pensando en él, Marley. Pero es mi hijo. ¡Somos, Marley! Coto cumple 49 años. Vení y podés ganar uno de los mil changos de 15.000 pesos. Coto, cumplimos con vos.